¡Hola maestra! ¿Cómo está? Hoy en nuestra clase es educación física y espero que le guste mucho. Vamos a empezar con cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos con hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos con brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora con cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora con los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora con los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uy! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con cadera. No, cincuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, cuatro, nueve, diez. Ahora el ejercicio de los datos. Uno, dos, tres, ocho. Uno, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, tres, ocho, nueve, diez. izquierda derecha ataste ya está derecha 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 y eso es la forma de maíz espero que lo hayas hecho muy bien y espero que me guste hasta mañana y adiós y 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